El 2021 ha sido un año de reencuentro y expansión. Diversas han sido las estrategias e iniciativas que se han implementado para lograr un impacto directo en los territorios priorizados y en la consolidación de procesos y experiencias que visibilicen a las agriculturas, permitiendo expandir nuestras redes en el ámbito de la cultura, las artes tradicionales, el patrimonio y la agroecología. Gracias a la vinculación directa con organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales, sumado al apoyo del programa PAOC, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y de otros fondos de financiamiento, logramos motivar a distintas actorías para ir construyendo de manera colaborativa canales que reconozcan a las artes y oficios tradicionales, la soberanía alimentaria y el patrimonio biocultural como ejes fundamentales para el buen vivir. Internamente, las jornadas de autoformación, coordinación, evaluación y seguimiento favorecieron la estabilidad y el desarrollo profesional de los equipos de trabajo, potenciando la labor que ONG CETSUR viene realizando desde hace más de 30 años junto a localidades del sur de Chile, canalizando esfuerzos e iniciativas que mantuvieran nuestra conexión y seguridad. El contacto virtual permitió facilitar el acceso a actividades de programación artística y cultural a comunidades aisladas o distantes de los centros poblados, implementando acciones que ayudaron a incrementar cada día más seguidores y colaboradores. Tertulias y conversatorios virtuales, encuentros temáticos y mediaciones artístico-culturales abiertas a públicos diversos, aportaron al desarrollo e implementación de estos con la organización, motivando la conexión con saberes que dan identidad a sus propias localidades. La mayoría de estas acciones se encuentran registradas a libre disposición en nuestro canal de YouTube, Instagram y Facebook, siendo complementadas con una galería fotográfica virtual y una biblioteca digital en nuestra página web. Destacan también convenios con medios televisivos locales y regionales que, sensibilizados frente a esta labor, dieron acceso en su programación al material educativo y de investigación producido de manera constante, reportando avances significativos en la circulación de contenidos y obras artísticas a los que puede acceder la población. La apertura de la tienda virtual AgroCulturas.cl permitió a su vez visibilizar el trabajo y esfuerzo de productores locales vinculados a la defensa y reivindicación de culturas alimentarias ancestrales, convirtiéndose en una alternativa de consumo de alimentos sanos y justos. Atendiendo a los protocolos sanitarios exigidos, el reencuentro presencial se concretó a través de mingacos, itinerancias fotográficas y culinarias, ferias locales e intercambios de semillas, que favorecieron la interacción con la comunidad, poniendo a disposición los medios de la organización para aportar al desarrollo comunitario. En este camino, el compromiso con el buen vivir se vio fortalecido y se abrieron futuras posibilidades para generar intercambios de conocimientos y experiencias que logren afianzar la tarea de seguir tendiendo puentes que promuevan diálogos fructíferos en torno a las agroculturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!